Ya llegaron y están a la venta Toleo Vapes, edición Caribe Disponible en Vapemanía Las tiendas de Vapemanía están en City Mall, Alajuela Plaza Las Palmas, Guachipelín, Escazú Mega Super de Pérez de León Y Plaza Bambú, San Carlos También disponible en las tiendas La Pegona En Monóton, Pinares, Mall San Pedro Lincoln Plaza, City Mall Qué rico vapiar Toleo Vapes, edición Caribe Es que, quiero que conozca el Caribe BAM 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 BOO Yeah man, al estilo de hip hop DJ Peter Riem is perfected The backbone of Ruff and Tuff El mismo musicario Toleo Eduard Gen Rupert Así es, así es Damas y caballeros, estamos totalmente en vivo Pregrabado, presente, pasado, futuro Todo esa vara, Los Gordos Porcas Un saludo para todos nuestros patrocinadores Por supuesto, Hotelero Vapes Que tienen el vapo sabor al Caribe También un saludo para todas las personas Que saben lo que es Rack 9 Rack 9 venden el guaro de verdad Nada falso, cero goma Yo estoy tomando Chulamodú Chulamodú directamente es de Irlanda Ella está tomando otra vibra elevada Ya saben que Muy elevada Muy, muy elevada y eléctrico Y la vara Obviamente tenemos también los vasitos Arana Para cualquier, en cualquier momento Si nos mandamos así Para no el maltrato del hígado Sino para acompañar nuestro hígado También tenemos eso Saludo para Raw Porque DJ Pigeado solo fuma en Raw Yeah Bang Saludo para todas las personas Que le gusta el merch de los gordos Nada más tienen que meterse a Roosevelt United CR Roosevelt siempre está sacando Hacha para nosotros También La pegona Por supuesto, la pegona Donde está la tienda Con todo lo mejor del fumeteo Para nuestro país Está ubicado en todos los malls Y la vara Ahí está el número Manda el catálogo Y todo eso Y si dice Los gordos 10% de descuento Por supuesto El programa hoy Lo estamos haciendo En Monster Pizza Donde están las pizzas más grandes Del fucking universo Y también ese más Mae tiene negocios Pero después de Mae lo cuenta Mae tenemos un artista aquí Internacional Mae todos somos internacionales Total Ya en YouTube Todos son internacionales Super duper Me entiende Pero no es de Costa Rica Estamos en Costa Rica Viene afuera Costa Rica Mae A dar un espectáculo en Costa Rica Nuestro país por primera vez Si no me equivoco ¿Es cierto? Sí Ah bueno Mae tenemos desde Venezuela Yeah La madrina La madrina aquí Así es Gabilonia Está en la casa Bullet Bullet ¿Cómo está señorita? ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Cómo la han tratado Los compañeros aquí? Bien Excelente Gracias por la invitación Brutal 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 Bueno Entonces ella viene A dar un concierto aquí Y tengo entendido Que en dos meses también Pero después hablamos Después hablamos Por primero Después hacemos Como lo que usted me dijo ¿Verdad? Ella viene en Hachua Dice que después Del primer show que hace La gente va a quedar Tan motherfucking locas Que van a pedir el nombre A tú Antes de que termine el año Eso lo está diciendo el pana Pero bueno Amén Amén Eso es lo que me dijeron No sé Dicen que tiene un espectáculo Lleno de energía Para la gente que no sabe Quién es Gabilonia ¿Quién es Gabilonia? Ella representa Hip Hop Latinoamericano ¿Es correcto? Así es Así es Y viene siendo Veterana también ¿Se puede decir? Bueno Veterana joven Puede ser Sí Bueno no sé Que cada quien le pone Como el título que quiere Pero yo trato De no ponerle título a nada ¿Pero cuántos años en esto? Ajá Más de 20 años ¿De veterana? La mayoría de las personas No aguantan ni dos años Exacto ¿Cuántos artistas empezaron hoy Y el otro año ya no existen? Una persona que lleva 20 años Eso es un poco Ya es una carrera Es una carrera ¿Sí? Sí, sí Más de 20 años Sí, son las personas que son fachentes Pero no sacan riendas Ni oro Ni nada ¿Qué? Está lleno de platica En el chante Entonces ¿Qué fue lo que le llamó la atención El hip hop? Para usted meterse En como MC Primero ¿Era break dancer O era otra cosa? ¿O cómo era? Todo empezó por mi hermano Chiqui Algunos lo conocen como Sojo Y otros como Chiqui Él patinaba Le gustaba el skate Y Fue como El que Era el que Escuchaba el rap Y tal Pero teníamos un primo Que también era Le gustaba eso ¿No? Entonces esa era como la influencia Y Pero éramos muy chamitos Yo tenía 13 años Imagínate Y él tenía como 10 ¿Este mayor? No, él tenía como 10 añitos Más o menos Y 10, 11 añitos Tenía Y escuchaba mucho eso Tal A mí me gustaba La salsa vieja Y me gusta El bolero Y toda esta vuelta Y Pero sí Él me iba como mostrando Lo que eran Fuji Y todas estas cosas Refugees Sí La 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 Así es Entonces bueno Nada Un día había como un evento Por allí Ya yo sé Más o menos el año Entonces Ya Refugees Estaba hablando Noventas Ahí Más o menos Sí, sí Claro La época Donde Lauren Hill Empezó a salir Tal cual Sí White Clef Y toda esta gente Entonces Había un evento Nosotros Nos criamos en un pueblito Que se llamaba Guatire Estaba entre Guatire y Guarenas El evento Y él tenía que ir Quería ir Tenía muchas ganas de ir Porque él se la pasaba Siempre con gente Como más grande que él Con chamos más grandes que él Que patinaban también Mayores Sí Entonces Mi mamá le dijo Bueno Ve pero ve con tu hermana Entonces yo Usted era la infama Sí Pero yo Usted era para que él No se metiera en problemas Y usted tenía que informarle A su mamá Que estaba haciendo Sí Él era como un Él era un foforito Entonces Yo le dije Sí, claro que sí No había problema Y así veía Que era la vuelta Fuimos a ese evento Y Él me mostraba Como que ven Porque ven lo que están haciendo Estaban como freestyleando En una ruedita Yo me metí Y me lo vacilé No había mujeres Por supuesto Para ese tiempo Y yo Lancé par de rimas Que obviamente no me acuerdo Qué estupidez habré dicho ahí Freestyle No es freestyle Y fue la primera vez Fue la primera vez Y ahí todo el mundo Como que Se sorprendieron mucho Porque obviamente no había mujeres Y se convirtió en una droga Esa energía De ahí para adelante no paré Sí Y mi hermano Que estaba ahí en ese día De ahí para adelante Siempre estuvo ahí conmigo Y en día es mi hermana Ayer Es mi manager Y entonces No hemos parado El rap Se metió en nuestras venas Y ahí se quedó Bien R-A-P En el A-T-N Así es Barras Al cual Qué buena nota Y cómo Y cómo era la escena En Venezuela En esos años Con el hip hop No Eso estaba prendido Estaba la corte Ese tiempo Que por ahí está Rockwile activo La corte estaba sonando grande Estaba Guerrilla Seca ¿La corte era la banda suya o qué? Sí Guerrilla Seca Guerrilla Seca No sé Rockwile es parte de una banda Que se llamaba La corte La corte Y en ese tiempo Estaba bien prendido eso Estaba Guerrilla Estaba 187 Área 23 Cuarto Poder Todas estas cosas Se pueden buscar en YouTube Y están Yo creo que sí Sí Yo no estoy muy enterada Spotify No YouTube fijo Sí Bueno pero entonces Eran cosas que en ese tiempo Estaban como que sonando bastante Yo no estaba muy empapada Del tema Como no estoy ahorita Porque mi hermano Es como que el que siempre Le ha gustado bien 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 el rap Así como lo que estábamos hablando ahorita Que uno como que está enfocado En lo de uno Y a la hora de escuchar música Por lo menos yo prefiero mucho Lo que lo de antes La música vieja La salsa vieja y tal Pero siempre Rock por ejemplo O mi hermano Siempre están como que Mira este pana que canta Mira este Y me vacilo Algunos temas Y cosas que están saliendo nuevos Para ese tiempo Era eso Te alimentan con la mala escuela No estaba muy No estaba muy Como actualizada En cuanto a lo que estaban haciendo Pero sí Mi hermano me mantenía Como al tanto De todos los que estaban duros Y en ese tiempo Había un grupo De por ahí Donde éramos nosotros Guatire Guarenas Y estaban sonando muy duro Y de ahí para adelante Ellos también como que Me apoyaron full Que se llamaba Un escuadrón X Que ya no existen Obvio El escuadrón X Sí Y de ahí yo seguí sola Y no paramos Bien Súper bien Así es Ok Usted no era un grupo Era solista En ese tiempo Ellos me dijeron Como que ven y tal Vamos a cantar algunas cosas Pero tuvimos nada más Un show Ah ok Un show Y de ahí yo seguí sola Y ya Ah ok ok Ellos muy buena gente Siempre me apoyaron Y me dieron la buena Y ese pueblito ¿Cuánto está de Caracas? Como 20 minutos Es parte Sí Sí Prácticamente ahí Entonces Había una escena Y había una industria O no O solo era como una escena Una vibra Nosotros estábamos en la escena Ahora la parte de industria Y de toda esta vuelta Sabíamos que como que existía algo Pero no estábamos interesados En saber Qué era lo que estaba pasando Porque era algo más orgánico Más calle Lo suyo era orgánico Sí Venezuela siempre Bueno en el pasado Era de los principales países Sacando artistas Sí, sí, claro ¿Cómo recibieron en Venezuela El rap como tal? No, sí sucedió Le voy a decir algo El rapeo de Venezuela No sé si es por el acento Es uno de los tops Para mí de Latinoamérica No sé si es por el acento Pero cuando riman Suena nitio Sí El mexicano es más chappy ¿No es tan smooth? Entonces por eso Hay un flow venezolano El dominicano El venezolano Tal vez por el mismo acento español De ustedes Cientificado No, es que se monta El rhythm smooth Es como que va ahí En la ola Es como el puertorriqueño También Tiene un swing a la vara Por el acento y todo Ahí Ahora, ahora, ahora Porque ella ya me dijo No me ponga a cantar ¿Qué? Alguien me dijo eso Ahí están pidiendo Que cantemos ahí No, yo no dije nada Ah Usted eso es decisivo No, tú me digas Más adelante No se preocupen Ahora con las cámaras Cuando yo quiero Claro, cuando tú quieras Antes de las cámaras No me diga eso Negrito No, no, mira Cuando tú quieras Le amo Ah bueno Entonces Estábamos hablando ¿Dónde estábamos? Discúlpeme Estamos en la escena Se puso nervioso Se puso nervioso No Toledo Toledo No se pone nervioso Con nada No señorita Ok Solo si mi esposa Viene con una pistola Pero fuera de esa vara Realmente hasta con un cucharón O lo que sea Le tiene miedo Lo que venga ¿Dónde estábamos? En el movimiento Lo que estaba pasando allá Sí, lo que estaba pasando En Venezuela En ese momento Entonces Sí había una industria Por la salsa Y todo eso Todo lo que era música No, todo Desde las novelas No, sí Por ejemplo Por ejemplo Con la corte Y esta gente Obviamente ellos estaban Estaban firmados Tenían sus managers Estaban firmados Con disquera Rod Que nos corrija No sé si ellos Estaban firmados Estaban firmados Ustedes En esa época En disquera y eso Sí, ves Eso estaba Eso estaba sucediendo Pero nosotros Desconocíamos Porque obviamente Estábamos empezando Y lo que vivíamos Era muy calle Sí, era más La fiesta Lo que se llaman los parques Sí, era más Vamos para los shows Para los toques Para los points Nos llegábamos Para los toques De todos los panas Y tal Pero no tenían Nada grabado Era Sí, no, no Yo no tenía Tampoco los medios Para hacer nada Y usted tampoco Tenía escrita Escribía de vez en cuando Sí, escribía Claro Yo lo que hacía Era escribir Y vivirme eso ¿Qué es lo que están haciendo? Para allá, para acá Siempre con mi hermano Había como un combito Ahí con los que siempre Estábamos de Caracas Entonces Eran como varias ciudades Y todo Como que se regaba Cuando había un evento Y iban los de Valencia Los de Maracay Los de tal Los de Caracas Éramos uno Entonces así Estábamos siempre Para arriba De ese movimiento ¿Cuándo se dio cuenta Que iba a ser Su vida? Que iba a dedicarse A esto Por siempre Yo creo que Todo ha fluido Desde el día uno Era algo que llamaba Y veo que era algo Muy espiritual Ahorita que lo ponemos Como a estudiar Era algo bien espiritual Porque ya Dios Desde muy chamito Nos estaba diciendo Cuál era el propósito Que tenía con nosotros Y ahorita que Nos ponemos a pensarlo Pero desde ese día Desde ese tiempo Nosotros no lo veíamos así Era simplemente Que estábamos vacilando Y estábamos haciendo Algo que amábamos Y nos dejamos llevar 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 Y así pasaron los años Y ahorita vemos Que Dios Nos reveló Qué propósito Teníamos con nosotros En esta tierra Desde muy temprano Y es una bendición Y es una bendición Muy grande Porque hay personas Que se mueren Sin saber Qué propósito Tienen Y para nosotros Es una bendición Saber que Dios Que tuvimos ese discernimiento De saber Qué era Lo que Dios quería Era el rap Con nosotros Y la disciplina Y el trabajo Porque hay gente Que lo ve Pero llega un momento En que se detiene Y no continúa Con ese proyecto Ustedes lo siguieron Digo ustedes Porque veo que son un dúo Mi hermano Sí Él siempre ha estado Conmigo Siempre Es como Toló y yo Él es mi hermano Él es mi hermano También Sí, sí Somos hermanos Sí Todo queda entre familia Todo, exacto Toda la plata Se queda ahí Madre que no se sale Y mis pensiones Es así Mi mamá también Llegó a trabajar Con nosotros En algún momento Es parte del equipo Mi cuñada Somos todo Qué buena nota Sí, súper bien Así como mejor funciona Bueno, que sí me estoy Dando cuenta Después de entrevistar A diferentes personas De diferentes zonas Que son artistas De música urbana Pongámosle así Casi todo The upbringing Es muy parecido Todos empezamos En la calle Todos empezamos En un vacilón De una energía De una vibra Sí Que uno La primera vez Que usted sale en la tarima Mamá Para la gente Que nunca ha hecho Esa vara Y usted Consigue una reacción Del público De energía Esa vara eléctrica Esa vara Bueno La positiva Y la negativa Genera también La misma sensación De ganas De mostrar Hay gente Que son muy indebiles Y cuando es negativo Lo abandonan Solo la gente fuerte Sí va a seguir adelante Eso sí es cierto A todo el mundo Lo han buchado una vez Yo me peleé el culo Horrible en TV Mejenga Acuérdese de eso En Tele Nacional En Tele Nacional Me peleé el culo En el programa Y terminé peleando Con el compañero mío En Tele Por dicha Solo Martín Scott Se recuerda eso Nadie más Saludos Tenía 14 años Tengo que tirar Ese video Al internet Pero ahí anda Hablando de esa vara Yo sí me doy cuenta Que todo el mundo Empezó muy Diferentes zonas Diferentes países Pero la exacta Y es una Solo es una vibra Una energía Y después se convirtió En algo más Así lo veo yo Ok, sí, sí, sí Tal cual Eso nosotros Era pura pasión Amor al hip hop A la calle A lo que estábamos viviendo Y todo fue Todo el mundo Empezó a apoyar A apoyar A apoyar Era una locura Cuando nos montábamos En un show Era un apoyo increíble O sea, se montaba uno Y cuando el otro Se iba a montar El otro estaba de público Apoyando lo que estaba Haciendo el otro O sea, era algo Era una familia Bien, bien Candela Eso está bien, Tuanes Sí, sí, sí Eso no pasa en todos lados Es un poquito diferente Pero, ¿te trataron Un poco diferente Por ser mujer? ¿O no? Fíjate que no me pasó ¿No? No Ellos siempre me dieron Los que estaban Ya con más tiempo Me dieron el respeto Que le daban A cualquier hombre Y eso también Fue un punto a favor De que me apoyaron 100% Y era uno más De ellos O sea, ellos no Que, ah, bueno Ahora la mujer entra aquí Otra No, yo nunca viví eso Nunca tuve Sé que hay muchas mujeres Pasando por ese proceso Pero yo, gracias a Dios No pasé por ese proceso Yo recibo un montón De mensajes A mi Instagram O mis redes sociales Y hay un montón de gente Que me dicen Eso es una verdad Siempre ponen May, tú le doy una pregunta Soy un artista nuevo No logro salir No logro que me conozcan No logro dar el otro paso De escribir Y crear una canción A llegar a ¿Cuál es? O sea, yo siempre les digo May O sea, mi opinión personal Porque yo no soy bueno Dando consejos Soy fatal Pero yo Lo que yo haría es Trate de conquistar Su barrio Después su cantón Después su provincia Y ahí va avanzando Poco a poco No llegar y tratar De conquistar todo ¿Cuál sería Como el consejo Que usted le haría A alguien que está Empezando de cero? Claro Y hay chamacos Que me escriben Estoy empezando de cero Tengo tres canciones grabadas Solo con tener Tres canciones grabadas Ya estás avanzado Están avanzadísimos Sí Pero ¿Qué diría usted? Claro Son propósitos distintos Yo lo veo A esta hora De una manera distinta Por ejemplo La oración para mí Es crucial Es importante la oración Para que Afinar el oído espiritual Y que Dios te pueda decir ¿Cuál es el propósito Que tú tienes? Y que no pierdas tiempo Hay mucha gente Perdiendo tiempo En cosas que no le corresponden Porque ven el éxito De otro Van No estudiar el bolsillo El otro tampoco Van Sí, entonces Ver el éxito De otra persona Y saber que le está yendo Candela Entonces Yo voy a montar una pizzería Porque esa vaina Se le está vendiendo Y se le explota todos los días O yo La competencia Monster Pizza Exacto Entonces No está mal que lo hagan No están listos No están listos No está mal que lo hagan Pero si es bonito O me hubiese gustado Que muchas personas Me hubiesen dicho esto En algún momento Y es que Si tú oras Y Dios te muestra Tú afinas el oído espiritual No te dejas llevar Por el sistema Por el dinero Sino por lo espiritual ¿Cuál es el propósito Que Dios tiene conmigo? Este Limpiar los vasitos Bueno, vamos a limpiar los vasitos De manera excelente Porque es lo que Dios quiere Que yo haga Entonces Más allá de decirle Ser el mejor Porque ahorita Pueda parar Lo que Él quiere hacer A una persona Todos tenemos propósitos Todos tenemos propósitos diferentes Tú no vas a hacer lo mismo Y no está mal Y no está mal Sí No está mal Pero La competencia sana Gustos Sí, sí No está mal Gustos son gustos Bueno No está mal A lo que voy es Que cuando preguntan ¿Qué hago para ser el mejor? Como tú Que me lo han preguntado Es que no hay reglas Hermano Usted haga lo que Tiene que hacer De corazón Con amor Con lo que pueda Y con lo que tenga Ya lo demás Dios lo hace Y yo diría Que no hay reglas Es que para mí Me funcionó esto Y tal vez más Es que para alguien Le funciona una cosa Y para otro Es otro El destino es lo mismo Pero lo hicieron Completamente diferente No hay reglas Y te voy a decir algo Por ejemplo En este caso Que yo trabajo Con mi hermano Directamente Nosotros somos Un equipo bien pequeño Pero nosotros dos Somos como que lo más Para que pueda salir algo Tenemos que nosotros Estar conectados Y te puede decir La cantidad de propuestas Que nos han llegado De dinero Que monetariamente Tú puedes decir Wow O sea que te impresiona Pero No es El objetivo de nosotros No es A otra persona A lo mejor Si le sirve Y muchas personas Nos han llegado Mira ven acá Si ustedes hacen esto De esta manera Y de esta Así es como se deberían Hacer las cosas Que sabemos Que a nivel musical Hay una manera Hay una forma De llegar a más público Y de tener más alcance Y eso lo reconocemos Pero no es Nuestro propósito Nuestro llamado No es ese Entonces por eso te digo Cada quien tiene llamados Y propósitos distintos Lo mío Mi recomendación Y mi consejo Es que oren Para que Dios les muestre Que es lo que deben hacer En esta tierra Entonces Usted siempre ha sido independiente Total Sí Nunca ha estado firmado Con una disquera Disquera no ¿Productoras O alguien que le ayude a nadie? No Solo lo que Estamos con alguien Que está con lo de las regalías Y todo esto Sí Es algo más Otra cosa Pero de alguien Que no queremos decir Que no lo vayamos a hacer Solo que Con las personas Que se han llegado Y que se han acercado No cumplen Con lo que nosotros Queremos hacer Y preferimos Pues mantenernos Donde estamos Que todo lo que hemos logrado Hasta ahora A lo mejor Para uno es mucho Para otro A lo mejor no tanto Pero lo que hemos logrado Viene de parte de Dios Y para nosotros Es una bendición Total Todo lo que tenemos Las reproducciones Los seguidores Todo es orgánico ¿Y usted para qué Lo pusieron aquí Rupert? En el mundo ¿Sí? Para 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 hacer chicharrón Bien y bien rico Bien No huevo Mejor chicharrón es el planeta Rupert Creo que a mí me pusieron aquí Para pagar pensiones Este No es vacilón eso Porque esta conversación Siempre hemos tenido Así con diferentes artistas Sí De firmado O ser independiente Claro Tal vez la parte independiente Es más trabajo ¿Verdad? Pero Pero mejor beneficio al final Exacto Tal vez No está mal Esa parte de los que firman Y tal Es una bendición también Siempre y cuando Siempre y cuando vayan Con lo que tú quieres hacer Exacto Si en algún momento Llega una disquenemencia Lea el contrato Es que hay mucha gente Que firma un contrato Y después dicen Me culearon No firman Si en algún momento Lea el contrato Claro Firman solo por la cifra Tal cual Entonces si en algún momento Llega una disquera Y nos dice Mira pueden hacer esto A su manera Chévere Pero a nosotros Nos han pasado unas cosas Hay un tema que se llama Tirano Que habla de eso Si ustedes lo escuchan Tirano Tirano Sí Tiranos Sí Esa es una propuesta De un señor De un festival gigantesco Que también quería hacer Otras cosas con nosotros Y después que nos hizo Toda la oferta Increíble No 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 Nos hizo una oferta Increíble Y después cuando Mi hermano estaba Escuchándolo Escuchando Y después todo tranquilo Como es él Con paciencia Y cuando termina Dice ok señor Entonces que Ajá Que ¿A qué vamos con todo esto? Vamos directo al grano Él dijo bueno Ella no es que se vea mal Pero Ya Ese pero Yo me paré Y me fui Y se quedó mi hermano Escuchándolo Podríamos ir cambiando Algunas cosas físicamente O de repente La manera en como se viste No 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 Operaciones Y todas esas tontas No de repente La cosa en como se viste Podría ser Entonces no es que esté mal Que eso lo hagan Ojo Quiero aclarar esto No es que esté mal Que canten de cierta manera No es que esté mal Que algunos bailen Que algunos bailen Pero para usted No le funciona eso a usted Ella es súper cuidadosa Neutral Como un futbolista Cuando habla Porque ahorita Todo está muy amarillista Y ajá Ay las balas Hachos Fuck it Esos son los gordos Así No que hay mucha gente Que de repente Se vacila su broma Mostrando O cantando Y no está mal Solo que no es mi No es mi tal Sí sí exacto Y mi hermano le dijo Señor nosotros lo llamamos O yo No nos llame Nosotros lo llamamos Clásico Muy buena nota Muy buena nota Si alguien me dice A mí Toledo Vea madre Usted tiene que cambiar Tiene que adelgazar Cierre la boca Toledo No vale tanto Ni picha Ni picha It's not happening No O sea imagínate que te digan Puedes hacer el podcast Te vamos a dar tanto Pero no puedes tener Nada de licor aquí Y no puede Ah pero si están pagando Pero si no están Ni si no están cambiando La esencia De lo que pasa Puede ser Ya es diferente Que no le cambien su esencia Exacto Yo creo que eso es lo que hay que cuidar Al final La esencia Sí puede ser Se puede cantar en una salsa Pero tiene que sonar a Gabilonia Ahora Sí tal cual O sea sin perder su esencia Ahora la función La función de un productor Indiferentemente En el rango que sea Es maximizar Las habilidades del artista Y lo entiendo Pero ese maximizar No significa cambiar Es que ahí donde está el detalle Tal cual Sí Yo creo que yo soy un perro viejo Y a un perro viejo No se le puede enseñar trucos nuevos Sí se puede Sí se puede Yo no estoy de acuerdo Tal vez sexualmente Con mi huila Esa chavara ¿Por quién está hablando de eso? Trucos nuevos Aquí salieron con otro tema Pero bueno No no es lo mismo Pero no yo sí creo en esa vara Porque no es natural para uno Y normalmente Cuando usted después de 40 vueltas Usted ve de una forma Claro para Ejemplo Vamos a la edad Que yo tengo hoy Vámonos a China A aprender mandarín Nos va a costar 30 mil veces más Que cuando tenía 20 años No 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 Pero ya es el cerebro De uno que ya está programado X Pero Pero si estamos hablando De celulares Porque eso fue una tecnología Donde los viejitos Tenían que aprender Porque si no Se iban a quedar atrás Los viejitos Saben lo básico No son avanzados Yo no puedo editar Un video de mi teléfono todavía Hablando en serio Yo sé lo básico Puedo mandar Puedo mandar un voice Puedo mandar Lo básico Usar Whatsapp Usar Whatsapp Y mandar mis correos Y cositas Pero no me diga Mae Métese a TikTok Corte aquí Mete otro Mae no No va a pasar No puedo hacerlo Trato Mae me he sentado A lo mejor no quieres Si quiero Confirmé Me he sentado No él no quiere Yo me he sentado A hacerlo Yo creo que él no quiere Mae después de una hora y media Yo creo que él no quiere Logré hacer un video De 20 segundos Y no como yo quería Y quedó mal Y quedó mal Entonces yo Fuck that Le digo algo Yo soy el DJP Es por pirata ¿Verdad? Yo soy un bootlegger Así Pero no cover man Entonces Yo para bajar audios De YouTube Que yo sé que todo el mundo Lo hace Bueno los que conocen No sé Pero yo le enseñé a él Cómo hacerlo Fue una manera Como al puro principio Cuando se hacía Era un poco más complicado Es más fácil ahora Y lo estoy tratando De enseñarle La versión más fácil Y solo quiere Quedarse con la versión Con lo que él dice Porque tiene DJP Yo creo Mi esposa siempre dice Que la necesidad Causa Es eso Ese interés de la gente De cambiar De hacer cosas nuevas Claro Usted no lo necesita No lo hace Claro Si lo necesito Pero Pi lo puede hacer Me dice Nada más haga la vuelta Él dice eso Pi lo puede hacer mejor Y ya Ahí está Es eso Vamos a ver Esta carrera en Venezuela Obviamente es mucho más complicada Porque Venezuela está llena de talento Desde hace mucho tiempo Bello Entonces Viene Gabi ¿Por qué es más complicada? ¿Por la competencia? Por la competencia Claro O por el país No, no La competencia Es que es muy diferente Sale una En un país Donde no hay Raperos Y la mujer Viene una mujer A un lugar Donde hay una cantidad De raperos Ya reconocidos Y que a nivel De Debajo Del Súbelo Así Pero subterráneo Completamente Ya estaban sonando En otros países Que era lo que estaba pasando Con el movimiento en Venezuela O sea Eran raperos Que para ustedes Se estaban moviendo En los barrios Pero no Ya estaban saliendo Ya lo se Ya cruzaban Fronteras Yo siento que Suramérica Viene como Las cosas se mueven Como diferente En Suramérica ¿Verdad? En la música Centroamérica no Si En Centroamérica Es como un poco Más segregado Cada país Yo le digo Que me menciona El país Sudamericano De rap latino Venezuela Bueno ¿Qué tipo de rap? Venezuela Ahí está Argentina también Está bien fuerte Lo de Argentina Es mucho más nuevo Que lo de Venezuela No No sé No se digo yo Usted está más de ese lado En Argentina Sí Sí ¿Y Colombia? No El movimiento El movimiento El rap que había en Venezuela Fue mucho antes Que en todos los días Dígame Gabrioloni Así es Porque yo no sé Nosotros estamos en el centro Usted está más en el sur ¿O Rock Wilde Se puede confirmar algo? Sí yo creo que Rock Wilde Claro Con esos 62 años En la industria Él debería saber Es un mayo 80 años Que sabe cómo está La mala El Cuba Waxon De Venezuela El Cuba Waxon De Venezuela Dinosaurio Pala Y la madre empieza En 1962 Cuando yo empecé Mi carrera Victoria Eso es Rock Wilde Veterano ahí Rock Wilde Veterano directamente Venezuela Y casi tico ya Ah bueno Eso es prácticamente Maí Dice Maí Y pura vida Carepicha Todas esas varas Chico Maí Chico 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 Entonces cuéntenos Maí ¿Cómo está la vuelta? Sí es cierto Pero antes Venezuela creo que Estuvo abanderada Con esa etiqueta El país más rapero Fue Chile Chile Lo que pasa Es que quizá Nosotros Yo siento que Chile Sí tenía más rap Pero con influencia Reggae Era una mezcla Ajá Sí Una mezcla Para mí Así que Venezuela Yo creo que también Con lo que están hablando Hace rato Era por la manera Como se hablaba El acento Cómo encajamos En la base Y yo creo que fue Lo que nos hizo resaltar En ciertos momentos Y hubo una Una camada gigante De carayitos Que se empaparon De rap Que fueron generaciones Muy siguientes Una a una O sea La generación De Can Cerbero Y Zupa No es la misma Que la mía Ustedes antes de ellos ¿No? Claro Muchísimos antes Muchísimas Como que 10 años antes Yo soy un tipo De 46 años Y Can 10 15 años Empezó la adolescencia Empezó usted Sí Y ellos empezaron Sí Como era ella Eso entiende O sea Esos más son De su época Sí más o menos Bueno ella Por edad Por edad Ellos empezaron primero Pero tenían No nosotros Empezamos antes Y después Sí Ellos primero Luego nosotros Y después fue que Rod me lo presentó Me presentó a Can Sí Ok Entonces Rupert estaba mamando Era en Chile No es que Como le digo Aquí Eso es lo que Filtra para Costa Rica Lo que uno puede ver Porque en realidad Para mí Es que aquí en Costa Rica Yo no sé Si es por tener El Atlántico Y el Pacífico O nosotros Tenemos mucha influencia De Estados Unidos Jamaica Y entonces ahora aquí Que entraba más música Jamaiquina Y gringa Y música gringa From hip hop Americano Y reggae Jamaiquino Y panameño Que está ahí a la par ¿Verdad? Y eso es lo que Nos empapábamos Nosotros Más que todo Después de que Estaba pegado El panameño Apareció Big Boy Y Bicosí Sí Ahorita que Está diciendo Lo de Khan No sé Quiero corregir No sé Si él Fue al mismo tiempo Pero cuando yo lo conocí Fue después Por Rottweiler Pero quiero corregir eso No, no Fue con el boom de Fue mucho después Mucho Exacto El boom de De Khan De Khan De Khan Sí Pero Pero no sé En qué momento Empezaría él ¿Sabes? No tengo esa información Pero sí Lo conocí mucho después Por Rottweiler Más bien Yo oí una noticia Un día de esos Que dice que La güila fue que lo palmó ¿No? Ahora sí Es complicado Es complicado La situación es complicada Lo resumió muy fácil La güila O sea Lo que yo estoy diciendo Es lo que leí Que estaban Con Ella hizo un video Hizo un video Ahí ¿Usted lo vio así? Es otro tema Ah, ok Pero lo que yo leí Está mal entonces No se sabe Es que cómo saber Bueno, yo siento Yo siento aquí ¿Verdad? Viéndolo desde este punto de vista Con lo que pasó A Khan Cerbero Abrió la puerta A Venezuela Más Más Mundial Siento yo Puede decir que es cierto Con la muerte de Tupac Que el hip hop Se hizo más Sí Porque siempre una muerte Dos En un género Se hace más grande Se hace más grande Los artistas Después de De que ya no están ¿Verdad? Claro Es probable No sé No, sí, fijo Puede ser Es fijo Puede ser Pero el rap venezolano Se palmó Y todavía hoy en día Es uno de los más Más vendidos Porque se murió No, sí, definitivamente Después que murió Obviamente Sí Pero el rap venezolano Siempre ha tenido Como un alcance bien Bien duro De fuerza ahí, sí Pero yo siento Que es más orgánico Que pagado Eso es lo que yo siento Sí Porque yo no siento Que el hip hop venezolano Tiene La cantidad de billete Que tiene el reggaetón ¿Me explico? Lógico Porque eso más Vete en billete Bueno, el hip hop latino En realidad ¿Me entiendes? Y el hip hop latino Yo siento que el de ustedes Se mueve orgánicamente Y llega orgánicamente No llega porque este Obviamente Todo el mundo Tiene que poner algo Como para que llegue Un poquito más Pero la semilla Porque tiene que Moverse primero Para decir Está funcionando allá Hay que meterle más allá Por ejemplo Con las letras de Gaby Sus letras son Completamente Vamos a decir Sanas Es el término Que puedo usar Sano Son más sanas Son más limpias Son más barras Es más Golpean Pero como bonito Ok Golpean bonito La protesta Que hace Está interesante Pero con glamour Pero con glamour Con estilo No es en serio Es puñalada Y hace Páseme un Algo ahí Para tapar eso Esa es la nota Échale limón Y mañana sana Esa es la nota Pero si va por ahí Esta gente Está Esta gente Dios mío Está aprendiendo No pero háblenos Un poquito De sus letras De dónde vienen Cómo son Y todo eso Bueno Ha fluido muy Chiqui se está riendo Con lo de la puñalada Del limón Es muy orgánico Es muy orgánico Y mucho de lo que dicen Las letras O de Experiencias Sí De lo que Lo que escuchas Es lo que yo soy Como yo hablo Como me ves Si no hay curvas De nada Sí fíjate Que lo que estamos Hablando ahorita Es como estábamos Ahorita ya Claro Achandados Entonces Es tal cual Es muy Muy real O sea es muy orgánico El estilo Que yo tengo De rimar Y de todo Es muy Free Muy orgánico Entonces no tiene Como un título Por eso te digo Hay mucha gente Que lo dicen Así como tú Entonces si nosotros Estudiamos su letra Con estudiar a su letra Podemos distinguir Qué tipo de persona sos Claro Por si Claro Es que la forma De ser real Entonces teníamos Toda la razón Lo que dijimos Antes de que ella Hijo eso Bueno Sí Está bien Es válido Es válido Claro Sí Lo único que no me gusta Ponerle título Porque yo no sé Qué pueda decir mañana Qué voy a pensar El día de mañana Y de repente Algunas cosas Que puedan cambiar Te voy a decir algo Respetado completamente Pero no se preocupe tanto No, no Yo no Usted realmente Lo que está haciendo Tiene 20 años De hacerlo Y lo hace muy bien Gracias Y a veces De vez en cuando Eso es lo que soy Si le da la gana Lo acepte Si no No, pero Fíjate que Es lo que vaya fluyendo La posición de él En esta mesa Es de ser soplapichas Eso es lo que él hace Eso es lo que él hace No me gustó el término No, no, no Está un poco fuerte Sí, sí, sí Pero ya Solo como yo hablo Se da cuenta Qué tipo de persona soy Mentira Usted me hace un osito Cariñosito No, es bueno Es bueno A mí me ha miedo Gabilonia Desde que entró Me tiene Sí, sí Además Ustedes han visto Que normalmente Está encima Del invitado No, yo estoy alejado Yo estoy alejado Porque siento Yo siento que ese machete Viene por ahí No, no Yo de verdad que Me gusta escuchar Lo que la gente opina Muchas veces Así como tú estabas diciendo Malo Yo lo identifico Como algo tal Como tal Pero que yo le pongo Un título No, porque me pueden Fluir muchas cosas Hay unos que son muy duros Hay otros que son muy suaves Hay otros que son románticos Hay otros que son No sé Pero siempre es la realidad Siempre es algo real Y yo creo que se podría Entonces si le vas a poner Un título Puede ser rap serio Rap real Rap Sí Yo lo pongo Auténtico Auténtico Me gusta Tal cual Entonces no tengo como Me gustó lo que usted me dijo Ahora no sé si se puede decir Pero lo voy a decir Me dijo a mí Behind the scenes Que acaba de sacar No, acaba de grabar No ha salido Una canción de uno De mis artistas favoritos De Jamaica Con Cisla Kalangi ¿Por qué lo dijiste? ¿Quién te dio permiso Para decir? Es que a mí me va a decir algo Yo le cogí el hermano manager Y me dijo Díganle Hermano manager Si quiere Si quiere llamamos A Miguel Collins Vamos a llamar Yo hablé con el hermano Hermana ayer Hermana ayer ¿Qué? Breakback 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 Sí, sí, sí Grabamos Tuvimos una experiencia Muy bonita Con Cisla Allá en Jamaica No, en Venezuela Y grabamos un video Muy bonito Y estuvimos en un hotel Bien Compartiendo Este año sale, sí Vamos a ver No sabemos Vamos a ver ¿Qué dice el hermano manager? ¿Pero quién está controlando eso? Ellos Vamos a ver ¿Qué dice el hermano manager? Sí La canción es de ellos Pinchen con usted Sí, bueno Lo hizo como que Una persona Que trabaja con ellos En algunas cosas Puede salir por el canal No sabemos O sea Lo está moviendo esta persona Que es Benancio En manos de ellos Hasta que ellos Conociéndolos 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 Podrías salir En el canal suyo Sí Podrías A él obtiene Obtiene mejores beneficios Ellos quieren Estar en Los amaikinos Hoy en día Quieren estar en el mercado Latinoamérica Bueno, ahora te voy a comentar algo Este feed Nos salió así de que Ay, sí Que ella Entonces, ¿quién es? Esto no fue algo Movido de una manera Duró un ratillo No, no Esto fue muy orgánico De momento Sí, es un DJ Que se llama Benancio Que trabaja algunas cosas con ellos Siempre ha trabajado Con mucho reggae Y en conjunto A ellos les gustó El trabajo que yo hacía Y fluyó algo increíble Que no tiene nada que ver Es que así es Cisla Sí Cisla vino aquí Se fue para donde ¿Cómo es el estudio? De Zion Zion Y grabó siete canciones Grabó un disco ahí Solo en la vibra Hora y media Póngala Termino Tírame otra Pone ocho a pista Tírame ocho Y además grabó Como siete, ocho canciones Así en hora y media Creo que más Eso fue para grabar Unos dubs Es que por cierto Hicimos más canciones En ese día Pero no te voy a adelantar Más nada Porque dices todo Yo no dije todo Dice todo No dije todo Si quiere empezamos a hablar No contándole secretos No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En el público Para el público Costa Vicente Créame Independientemente ¿Quién sea Cisla? Cisla es como Cantar con Bob Marley Viviente Lindo, lindo Straight up Entonces, pregunta Yo lo llamo Cisla Calambre O Cisla Calanji O con hambre O con hambre Porque se veía Un chullo hoy en día A veces se veía así Como le hacía falta Un bistec La pregunta Un chuletón La pregunta es la siguiente Aquí Porque esto es para los artistas Dios mío No, Dios mío No, no, no Yo respeto a Cisla un montón De Jamaica De Jamaica Está en mi top 5 De toda historia Top 3 Más bien Cisla está ahí Cisla está ahí O sea, Cisla está ahí Pero una chuletilla Le hace bien a quien Pero tengo que vacilarlo A veces Porque un chicharrón Le hace bien a quien sea Definitivamente Entonces Proteína La pregunta es la siguiente Que se la hago a los artistas ¿Usted qué prefiere? Escribir la canción Y grabarla en el estudio O estar en tarima Cantándolo ¿Qué prefiere usted? Wow That was a sexy question Wow Estoy yo ¿Qué prefiere usted? Es que son cosas diferentes Es que sí Pero cuál Me gusta más Pero la conexión Que hay en el evento En tarima Es indescriptible De verdad Por lo menos Según la experiencia Que tengo Es muy bonito Es impresionante A donde llegamos Al país que llegamos Es totalmente distinto Son experiencias diferentes Claro En el estudio Es otra vez Es que sabe que En el estudio Es como Madre que vibrón Es muy íntimo Pero cuando usted Hizo eso Y funcionó Y lo lleva Y usted ve todo el mundo Cantando Que la gente se identifica Y tal Impresionante Poder llorar con la gente ¿Usted nunca ha llorado Después de ese sentimiento? De estar en tarima De sentir esa vibrota Por supuesto ¿Se baja la tarima O en tarima? En tarima Al bajarme en la tarima Me ha pasado en cualquier momento Pero llorar de alegría Claro Por alegría Y depende de lo que trate la canción Porque yo he tocado Abuso de poder En lugares donde El día anterior Han matado miles de personas Los policías Y eso ha sido Cosa fuerte O a nivel de amor Hay temas que me han dicho Mira esa canción Compramos la entrada Mi esposo y yo Porque él me dedicó Esa canción Y se murió ayer Y vine Y salgo de aquí Y lo vamos a enterrar Y voy al velorio ¿Entiendes? Son cosas así Y yo Brother Cuando se la estoy dedicando Han sido cosas Y más calofríos Muy fuertes Que se han vivido En los escenarios Y no lo cambio Por nada Creo que sí Creo que es un momento Bien A toda esta arima Hablemos de esa canción ¿Cómo se hizo esa canción? ¿Cómo fue la vibra? ¿Fue todo mundo Junto? ¿Separados? ¿Abuso de poder? ¿Cuál sensión? ¿Abuso de poder? No has escuchado nada Vale Estoy mal Tengo la memoria muy mala Búsquelo ahí En el celular Ahí viene Es el remix Mucho gusto De Abilón No porque este pan No Tienen que prepararlo No es que Oiga A él deberían No Lo voy a tratar bien A él deberían cambiarlo Y poner a este Por acá Pero está Molestando Me llamo Estoy tratando ¿Se acuerdan lo que yo dije O sea de las mujeres pequeñas? Estoy tratando Al final Ella me decía Que ella es de paz y amor Me parece que no Me parece que está provocando A Tolerio Para que entiende algo A Inesta Está en esa canción Que ya no está con eso A Inesta Que pase Cánce Sí Cán también está en esa canción Que Toledo también tiene canción Con los dos ¿Me entienden? Hay Cáncervero Con el Perú El B Norik Sí Sí, claro Yo sé que Esa canción Esa canción Es La Oficial Salió Porque bueno Ya habíamos tenido Bastante experiencia Eso es el remix Sí Ajá Pero La Oficial salió Porque ya yo había tenido Varias experiencias Con la policía No muy agradables Y En Venezuela Sí Y más que todo También la gente Que me rodeaba Mis amigos ¿Ustedes siguen viviendo en Venezuela? Sí, tal Pregunta ¿Era por los rastas ¿Usted cree? No tenía No tenía en ese tiempo Pero siempre tenía trenzas Y también Tiene que ver Porque cuando uno tiene rastas Siempre te vuelven a ver diferente No, imagínate Yo en los aeropuertos Duré siete años Luchando Cuando me revisaban Así Tienen que asegurarse Que ni un coquito Y entonces Sin fumar Yo no fumo nada Y todo buscando Por dónde Obviamente Tú tienes Tú tienes Y yo no tengo Vale Pero bueno Ese es otro tema Tiene que andar Ahora no me revisan a mí Claro, me imagino Empezando ¿Y ando? No, no, no Era eso Era que había muchas vivencias con ellos No solamente yo Sino las personas que me rodeaban Mis panas Cuando nos íbamos a los conciertos Que salíamos tarde Era una locura Y aparte La experiencia también De otra gente Comenzó como a Yo veía como la injusticia Sí La ropa Era una locura Cuando nos veían Vestidos así tan anchos Y como nos movíamos Chiqui con la patineta Que o sea Y la patineta Es deporte de vagos Según la gente No, no Para mí no es Pero según No, no Es años en años atrás No, no Eso era una locura Según lo que era Eso me vieron a despedazar El parque Y a despedazar las bancas Aparte de que era Sí Los que de verdad Sí son Se vesten con corbata Pero Chiqui andaba entonces Con la patineta Con el pelo Escúchame El pelo larguísimo Él Sí, también No, claro Entonces la policía No se portaba muy bien Y claro Tampoco es que nosotros Éramos unos ángeles Hay cosas que también Hay que resaltar Pero había muchas injusticias Y ya llegó un momento Que yo estaba tan full En cuanto a cuentos Y a cosas que veía Que dije Bueno, hay que hablar Con respecto a eso Grabé la canción Y senté a mi hermano O sea, mi hermano La escuchó todo bien tal Hicimos una reunión familiar Con mi mamá Con todos Porque podía tener repercusión Y dijimos Sí, mira Va a salir esto Eso fue como Un fuck the police De N.W.A Una barra así Y dijimos Puede pasar cualquier cosa Esto Pero Vamos a ser la voz De mucha gente Que se está callando Pero es por estar En Venezuela En Venezuela Y en Latinoamérica En el mundo Creo yo Porque hay ciertos lugares Que usted dice Lo que le da la gana Y el gobierno No se enfoca Pero fíjate Fíjate que la policía Nos atacó Cuando salió el tema En Venezuela Pero también afuera Cuando viajamos Claro De hecho Hace poco sucedió Algo muy fuerte Que no Obviamente no podemos decir Por acá Pero sí hemos recibido Amenazas Pero si usted no quiere No, no No podemos O sea, mi hermano Me dice que no Pero sí Hemos recibido Algunas cosas Algunos mensajes fuertes Por parte de gobierno Por parte de policía Pero también Eso ha hecho Que los reclusos Nos den mucho más apoyo O sea Nos den un apoyo Y ahí es donde vemos Que es un apoyo real Que queremos ser una voz De aquellos que están callando De cosas que han hecho injustamente No es que esté a favor De los que están portándose mal Obviamente Pero hay personas Que si hay inocentes Que están pagando Canas que no deberían Y pues ahorita Podemos ser la voz de ellos O que son culpables De algo Y que están cumpliendo Su pena Pero que los policías Están abusando De eso Entonces Hemos tenido Mucho apoyo De eso Y se ve Algo muy real De que Un preso No va a pagar Una entrada Para tu concierto Entonces Qué bonito poder Saber que contamos Con su apoyo Pero que no es No es que quiero hacer Para que me escuchen Porque ellos no van Ahí a mis conciertos Ellos no van a A meterse en internet Déjame un comentario Simple y llanamente Tenemos un apoyo Muy bonito Cuando podemos Y Dios nos da la oportunidad Vamos a las cárceles Hablamos con los Con los reclusos Con las reclusas Le damos palabra Le damos aliento Y todos tenemos oportunidades Para ser una mejor persona Algunos que tienen El corazón dispuesto Llegan a cambiar Después de esas visitas Tengo una duda Porque tengo que preguntar A nivel religioso ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde te identificas? En ningún lado No tengo ninguna religión Creo plenamente Y firmemente en Dios En su palabra Me gusta lo que dice La Biblia Me gusta leer la Biblia Sigo lo que Trato de seguir Lo que Dios Nos manda ¿No? O como deberíamos Caminar Y Caminamos así Por oración Y por fe No por vista Entonces Más que estar en el sistema Estamos más A nivel espiritual Conectados con Dios Teniendo una comunión con Él Sin ningún tipo de religión Bien Bien Me gusta Nuestra religión es el amor Hacer el bien Hacer las cosas bien Sin métese con nadie Y listo Esa es la vuelta Tú siempre tratando Viste que uno está hablando Algo serio Acaba de decir Está musicalizando Lo que usted está diciendo Ella acaba de decir Que ella no lo hace Por el amor No por el likes Claro Crying X Dijo Do it Three Love No do it Three Likes Está musicalizando No está Es así Vea Gabilonia Toledo Toledo Gabilonia No está siendo serio No está siendo serio Mi próxima canción Puede traer algunas cosas Para Toledo Tírele Tírele Pero por nombre y todo Tírele Y se va a dar cuenta Quién es Toledo Después de eso Así lo estoy diciendo Tíre Ahí se va a dar cuenta Quién es Toledo No está entendiendo Que eso es de amor La canción es juntos Yo mejor me quedo tranquila Entonces Mejor me quedo tranquilita Entonces No, no, no Aquí respetamos Muchos de las damas Discúlpeme mi amor Eso es romántico Esa canción Se puede decir Que es una De sus canciones Más grandes Que ha hecho En su carrera Pero por impacto Tal vez Verá Sí, por impacto Así Si no Hoy en día Eso salió Hace muchos años Hoy en día Chamo Se pasa Anda a ver Mira Anda a ver Si hiciera un café Ya sabes por qué Mucho gusto Toledo Anda a ver Si hicieron café Por allá También importante Ha pasado muchos años Y este tema En las protestas De Colombia De Chile De Argentina Es una locura Es un himno Para mucha gente Que no puede ser escuchada No ha tenido el alcance Y ahorita Para mí es una bendición Que ellos puedan A través de esa canción Expresarse Sé Obviamente Porque Comparto con mucho Artista, compositor Que las canciones Son como hijos Pero tus canciones Favoritas De las tuyas No, a mí me gustan todas Siempre Siempre me pego Con la última Que he sacado Entonces como que Todas Eso pasa Todas me gustan La última es su favorita Exacto Y después de eso Cuando sube la tarima Y de fijo En tarima Tiene que tener favoritas No, porque Para cantar Para cantar Sí Es que me gustan todas Sí, los últimos Tres canciones Son las más favoritas Estoy seguro No, porque usted está emocionado Pero la gente tal vez Está esperándola Hace 20 años Es que yo me gozo Todas, todas, todas Todas A mí me gustan ¿Cuántos discos? No, yo no tengo No tengo No tiene P No tiene discos No, tengo Cuando yo estaba empezando Y todo esto Sí había una persona Que nos estaba ayudando Y yo llegué a hacer Varios feeds Varios temas Y pues no era No tenía la calidad Obviamente que hubiésemos querido Que tuviese Estaba también muy chamita Hicieron como un disco Por allí Que llegó a salir Pero no tuvo promoción Ni nada Y después Tuve como Ah bueno Contigo que también hablamos Ahí de Grabamos Y nos vimos con un productor En común Estaba también grabando Un tema También salió en un momento Que yo no estaba Tampoco tan enfocada En cuanto a Vamos a salir el disco Estábamos llegando a Estados Unidos Y todo esto Estábamos con otro Revolu Y no O sea salió Pero no es algo así Que yo diga Mi discografía Y tal No Algo súper normal Por ahora Sí No estoy muy enfocado Ahorita en Nada de eso Pero sí Sí hay gente por ahí Escuchando lo que se ha soltado Hoy en día Los singles Se mueven más Que un disco completo Es probable Nosotros lo que no tenemos Es una manera exacta De cómo trabajar Vamos fluyendo Sí Así tiene que ser Al feeling Todo el mundo es igual Hoy en día Así tiene que ser Como se siente Si se siente bien Para dónde va El negocio Entonces uno nada más va No y ojo Y sacan una canción Que tal vez no esperaban Que pasara nada Hagamos una canción Y es la que funciona ¿Verdad? Pasa también A lo mejor sí Puede pasar Puede pasar Puede pasar Sí Cierto O ha pasado O ha pasado Ha pasado No ponerme serio No no se ponga serio Estás tratando de ponerte serio Desde que empezamos la entrevista Y no lo estás logrando Estoy pulseándola Trust me De 1.55 para abajo Son peligrosas Ah Yo sé Estás pasado Ella tiene un cuchillo Rambo Ahí ¿Estás seguro? Se vino vestida negra Se vino vestida negra Porque es un ninja Un ninja lirical ¿Cuál fue esa canción Que usted puede decir Que fue que reventó A Gabilonia En Venezuela Como para decir Siempre hay una que Llega un poco más Que las otras ¿Cuál fue esa primera? Suya Abuso de poder Claro Sí yo creo ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto se le gustó De poder? Hace como Más o menos Como 12 años 12 años Sí Un tiempo hace Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Para que la gente Lo vea también No es que yo cantaba Él es detrás de cámara Ese man no quiere Nada de cámara Se ve Yo cantaba Yo cantaba capelas También Me gustaron las capelas ¿Cuántos asesinatos tiene? Vea Desraperos No diga eso Se le ve en la cara Más o menos Esos puntitos En la mejilla ¿Qué significan? Esas lágrimas Madre Por algo No anda la patineta Y ya anda pelo corto O sea Todo cambió No La gente madura Yo cantaba capelas Y cantaba temas Es que siempre me he enamorado Mucho del trabajo Que yo hago Sí, esta canción Definitivamente Abuso de poder La que marcó Entonces hoy en día 2024 Que estamos En primer trimestre De 2024 Bueno, cuando sale esto No, ¿verdad? Pero Primer semestre Dígale Pero ¿Qué viene? Está grabando en ese momento Sí O sea, no es que estoy Que me estoy ahorita Encerrada en el estudio No No, usted llega al estudio Graba Y graba Cada vez que fluye Saco lo que Lo que me nace Y así voy Esa es la idea De no estar firmado Con alguien Con el que tienes que cumplir Un horario Unas fechas Una tal Sino que cuando Un país que nunca se iba a cantar Que le encantaría ir Eh, Argentina Nunca iba a Argentina Nunca iba a Argentina Guatemala Eh Tampoco No Eh Con flaco Eh flaco Brasil Porque De ahí va Eh Sí Hay mucho Hay mucho Yo creo que usted necesita Un manager de verdad No, fíjate Que pueda salir en cámaras No, voy a decir Un manager que puede salir en cámaras Y te lleva a esos países Quiero decir Quiero decir algo aquí Quiero decir algo aquí Para corregir eso Nos han contactado De todos esos países Desde hace tiempo Y él Ha rebotado A la gente que ha contactado Porque No sé Pero no lo han convencido Con el Con el monto que es No, no, yo te entiendo Hay personas Que nos han llamado a nosotros Ir a X países Y suena como que quieren carne por kilo Y Hay que decir que no Para ir con la persona adecuada También No puede solo Mandarse con cualquiera Viste que es un manager Que es un manager No, no, no Sigo eso Yo no estoy diciendo Ella no tiene sentido Amor del gordo No, no, no No, chamo Eso es un manager Él sabe decir que no No, no es solo un manager Es su hermano Él está buscando más El interés de seguridad De su hermana Exacto Como número uno Y número dos Como negocio A mí me dicen como manager Y vaya yo Porque él como manager Él dice sí Era mi primer manager Él le dice sí A donde sea Vamos a ir ¿Cuánto? Dele Vaya Y nos hemos pasado eso Y solo me reporta la mitad No, y el día del vuelo le digo Madre Tuleo Es que no puedo ir Sí, exactamente No hay problema de pensión Madre se da cuenta Llego y me topo con un poco de maleantes No, pero le digo algo Hemos estado Pero buenísimo Sin saber Hemos estado en unos lugares Nos han llevado Que ha sido sí Bien pesado Yo llego con P Yo vuelvo a ver Hago yo Amárrese los huevos De ahí sí Vámonos pa'lante No, sí A nosotros nos han tocado Unos eventos fuertes Sí, claro Pero sí sabemos que Dios Tiene un propósito en cada lugar A veces el que vemos Que es más fuerte Dios hace algo ahí Siempre Entonces Esa es una parte Importante con mi hermano Con Chiqui Que él Si usted camina con buena vida Y buena energía Yo creo que usted va a proyectar eso En su show Y puede entrar donde sea Y llevar luz Sí, usted puede ir donde sea Exacto He visto eso Y la misma gente que está ahí Que normalmente Es un ambiente pesado Pero usted viene Con una energía positiva Y usted lo proyecta Y la gente sale Con una energía positiva A veces El DJ Antes de que usted toque Por ejemplo El DJ Está creando un ambiente Para usted Por eso mi hermano Es el DJ Antes de que yo me toque Es la misma hora aquí Usted escribe Usted es DJ Cerda Usted rapea también DJ asesino No, pero escúchame Antes de que yo me monte Siempre El ambiente Lo arma Caliente Sí, lo arma el ambiente Y también Cuando él dice que no Por eso es que digo Que sabe decir que no Porque siempre que nos hacen Una oferta Lo llevamos a oración Oramos Y según lo que Dios nos muestre Es que nosotros avanzamos No importa independientemente El dinero que haya al frente Estamos de acuerdo Que son un dúo Sí, señor Trabajamos de esa manera Me gusta eso Es la misma hora Que tú y yo Bien No hay nada mejor Que tener su familia A la par suyo Pero usted sabe La loquera Que hay muchos hermanos Que no se llevan Michael Jackson No piensa lo mismo Sí Y yo no puedo ver eso así La familia no es lo que marca Es esa organización Él es el DJ El que graba los videos Yo no hago dinero El que produce Yo realmente no hago nada Definitivamente es importantísimo Es importantísimo Y saber que Somos un equipo Pues que no es que yo tengo gente Detrás de mí Sino que tengo gente al lado Que está con la misma visión Y a veces se necesitan de frente Sí, señor Porque cuando usted figura pública Vienen golpes Que no pueden estar recibiendo Y es donde llega ¿Cómo es? El escudo El manager El hermánager Doña Toa Soy la Soy la No hay una foto Ahí que podemos subir del maje Ya se nos cae Ya se nos cae Bueno, ya ustedes saben No, no, no Ya ustedes saben El DJ antes de Gabilonia Ese, ese mismo Ese mismo Ese es No, él también me hace los apoyos En el show Ah, bueno Ella está entregando al asesino El asesino lirical Sí, lirical Lo que pasa es que Muy poca gente entiende Lo que se quiere transmitir Y lo que se quiere llevar El mensaje que se quiere transmitir En los shows Y no hay nadie mejor Que lo pueda hacer Chiqui Entonces Chiqui Estamos bien cronometrados Es que ustedes están En la misma frecuencia Por eso, por eso Ricardo Quería que Que nos conociéramos Porque es la misma hora aquí Ricky Saludo para Ricky Es el más World Class Master Yo creo que se llama La compañía El mejor, el mejor Hay que hacer los masters De nosotros de Miami Ese más Ah, ¿verdad? Qué bueno El solano Ricky Él quería Él quería que nos conociéramos Más bien Ella no se recuerda de eso Pero por ahí tengo el mensaje Él quería que nos conociéramos Pero este no escuchó Ni una cancioncita Es que yo hablo directamente Yo No soy Pi Si él lo escuchó Lo escuché yo Somos una familia Es que igual que él Si le informan a él Cuando llegue el momento Usted ya va a saber No, pues llegó el momento Y Toledo no sabía nada No, pero eso es clásico De Toledo Eso es clásico Vea Es clásico Yo con cosas Yo me recuerdo ¿Qué es esa música? ¿La música qué es? Epa, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Dónde está sonando eso? Eso es Q Ajá, ahí está Gracias, caripichas Estamos en vivo Sí Pregrabado Futuro, presente Y toda esa hora ¿Verdad? Whisky Whisky Ay, qué mala nota Todo el mundo en su casa va a decir Toledo es un hijo de puta Con Gabilonia Eso Definitivamente Es cierto Es cierto Qué mala nota Imagínate tú Lo que acaba de pasar Eso no Ah, es mi culpa No hay control Ve Mi esposa me culpa a mí por todo Teléfono de Toledo Está puesto la bala del playlist aquí Qué cerda Yo no soy así Ok, una pregunta Hay una canción interesante Creo que se llama Si no me equivoco ¿Verdad? Rap Rap Bloncesto ¿De la bala de más? ¿Qué es? Rap Rap Bloncesto Ajá Rap Bloncesto Ok, yo oí Yo oí Lo que yo estoy viendo De aquí de lejos O por la pantalla Es que se juntaron Venezolanos Como para decir Aquí llegamos los venezolanos Aquí Sí, fue algo también ¿Quién fue Que fue la idea De esa producción Y hacerlo así? No, eso lo creo Un chico que es un productor de Venezuela Muy bueno Él es de esa Sí ¿Cómo se llama? De esa De esa Y él Este Llegó y nos contactó Para hablarnos sobre la canción Pero no sé Cuál haya sido el plan De que Ay, mira Vamos a unirlos Yo creo que él se vacilaba El talento de cada uno Y se fumó esa idea Y fuimos a crear Algo muy bonito Pero siempre bien orgánico Cada uno escribió por su lado Y llegaron listos Para escribir O llegaron juntos Nos juntamos en un estudio Y ahí sonó la pista Cada uno empezó a escribir Lo suyo Y fluyó muy orgánico Muy bonito Es un trabajo Que fue una idea Muy impecable Me gustó bastante Y es algo que no Creo que haya tenido Como un Ay, vamos a unirnos Todos los humanos Porque No fue Yo lo sentí Como Digamos A doce discípulos Por decirlo así El reggaetón Eso fue como Una vara Como Los puertorriqueños Después hizo algo parecido Bueno Yo lo hice Con El Ráptico Cipher ¿Me entiendes? También es juntando Talento Y mostrándose al mundo Exacto En un solo track Es como Por decirlo En ese momento Yo sentí Que esos fueron Los que estaban Representando Venezuela En el hip hop A su máximo Así es como Yo lo vi Sí, puede ser De todas maneras Él como productor Sí podría decir Como creativo Podría decir Epa, yo estaba sintiendo Esto en ese momento Pero lo que yo Viví Fue algo muy bonito Muy orgánico En el momento ¿Usted entró Escribiendo esas barras Como para Capiar a todo el mundo Aquí? ¿Qué? No, eso Pusieron la pista Y cada quien escribió Los suyos Yo lo voy a decir La verdad La verdad Estos más ¿Qué se creen? Un momentico Un momentico Estos chamos ¿Qué? En el hip hop En el hip hop Es competencia sana Podemos estar Cinco artistas En un track Pero usted No es que le va a tirar Pero usted quiere Partir esa pista Más que cualquiera Pero te voy a decir algo Yo estoy seguro Te voy a contar algo Los que estaban Te voy a decir Pero chamo Los que estaban allí Sí O por lo menos Los que Con los que yo conozco Con los que yo me muevo Y toda la vuelta Los que estaban allí En ese momento Son más que Colegas Familia Que nos conocemos De hace muchos años Y más que estar pendiente De quién la va a partir Más o quién no Es Vamos a quedar Vamos a hacerlo Todo como es ¿Me explico? Entonces es algo muy bonito De que ya yo tengo Mi parte lista Escúchenla La escuchan Y todos Verá brutal Aprueban Si es algo Que no está tan mal Claro Yo entiendo eso Y eso es algo muy bonito No pero es que Todo el mundo Es que todo el mundo Sube el nivel De todo el mundo Es que eso es la vara Todo el mundo Se está subiendo El nivel a todos Sí Yo no creo Que alguien vaya a decir Como que Espera chamo Pero conchale Tú estás aquí Todo el tiempo Déjame hablar un poquito Yo estoy aquí pegado No hay cara Yo no creo Que ellos vayan a decir O que ninguno de nosotros No es que Rod Weiler Si me está entendiendo De uno Usted no va a estar Por menos de nadie Ven acá Ven acá Sí, no, no Realmente Realmente Eso es lo que usted dijo Que pasó Es normal Eso sí, claro Óigame Dele Es una conexión Pero cuando usted Está metiéndole Usted quiere hacer Lo mejor De lo mejor Quiere mostrarlo Sí Pero no es algo De envidia Ni nada No, yo creo que Todos siempre lo queremos Hacer bien Y total De que se haga con amor Y que a ti te guste Tú, yo creo que Va a fluir bonito Y de repente Lo que tú haces No le gusta a él Y tú sientes Que la estás partiendo Demasiado Entonces es algo Que más bien Te tiene que gustar Pero es algo Que más bien Te tiene que gustar a ti Y que cuando lo sueltes Pues llegue con amor Te voy a decir algo El comentario No me gusta No es Está malo A mi perspectiva No me llega Creo que usted puede Hacer algo mejor Eso diría un amigo Claro, claro Siempre Cuando yo tengo Scrap it No, no Quito lo del track Totalmente Yo escribo un verso Y pide así Ah, bote esa mierda No, no, no La pieza es de cero No, no, no Yo no hago eso Yo grábelo tranquilo Y después la echamos al lado Nada más Creo que lo interpretaste muy mal Delete Para nada más nombrar La gente que estaba en ese track Para la gente que no sabe ¿Verdad? Sí Ahí estaba Acapela Apache Crop Gona ¿Qué pasó con Gona? Ay, qué bueno Gona ¿Qué pasó con Gona? Creo que se tuvo Se tuvo un hijo Y yo creo que ahí Saludos a Gona Yo no lo conozco Pero Sí, bravo Estaba cuidando a su hijo O hija No, no me acuerdo Pero sí Él venía Pero fuerte Fuerte Ay, tres de la mañana Es un rastro Bueno, sí, no Él está cantando Me gusta ese ¿Está cantando todavía? Sí Yo creo que sí, sí, claro Sí, sí Yo le pregunté una vez Si conoces a Ruki Me dijo que no Le dije Mentira ¿Tú sabes quién es Ruki? ¿De Panamá? De Ruki, claro Pero no lo conozco No, pero sí La música O sea, sí, claro Pero no, no Nunca lo he Ruki Stone, man Ruki, yo le sentí como De Panamá Cafú Que es para Garibaldi Ah, sí, usted tiene canción con Cafú, ¿no? O es para mía, ¿no? No, no Pero sí tenemos ahí una conexión fina Y con Ainesta Que pues lamentablemente no También Yo creo que Yo creo que siempre que hablamos Siempre que hablamos de Panamá La gente menciona Cafú Sí Menciona Aldo Sí Y menciona al Ruki Sí Y Ainesta Y hoy en día Sech Y hoy en día con Sech también Sí, pero no es con la gente Digamos, la gente se crió Rubén Blades Pero ya es Trabajara ¿Quién? Rubén Blades Rubén Blades 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 No, no, no He said his name is Blades Es Blades El madre dijo Mi nombre no es Blades Mi nombre es Blades Rubén Blades Como James Rodríguez Not James ¿Entiendes? Blades Rubén Blades, sí No, ese es otro nivel Sí Yo lo conozco Y en composición increíble Usted sabe que Rubén Blades Estaba grabando aquí En el estudio ¿Dónde grabamos? En The Mix En The Mix Con la gente de él Estaba abajo Se ha hecho ganar un Grammy Con ese disco Sí Grabado aquí en Costa Rica Rubén es muy duro La verdad yo conocí Yo me di cuenta Rubén Blades Más por actor primero Yo No Yo Sí, yo también Y por la esquina Acuérdense que yo no nací Yo no nací en Costa Rica Entonces yo vi a Rubén Blades En películas en Inglaterra Me explico Y cuando llegué aquí Mira ese mal El actor canta Así lo vi yo Y no sabía que hablaba español ¿Verdad? Porque era Películas en inglés En las películas Ok, acuérdense que él Creció en Nueva York Es mi madre Ok Yo tuve la oportunidad De conocerlo Y es una persona Cachete Tipazo Linda Muy real Muy real No como Toledo Caballero de la dama F*** you, niggas Rubén Blades es totalmente Cuando me pregunten Sobre el podcast Que hice en Costa Rica Dios mío Me llevaron Donde unos negros Gordos Que habían dos Nada más Que eran reales De Fío está hablando De los Walbroms Mentira, mentira, mentira No, no, no Tranquila De mentira a verdad Vale picha Es la misma manera Está la línea ahí Una línea muy corta ¿Me estás hablando así? ¿En serio? No, no, no Es que vale picha Es que no importa Man, no puedo No puedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Por eso Somos amigos Cuchillo Ojo Estuvimos con una boxeadora Del tamaño de nosotros Campeona mundial Y este mal La golpeó A usted no se le acerca Algo está pasando Ella me pegó Ella me pegó Ella me pegó Ella me pegó Sí, pero uno que se destaca Para usted Que siempre está como presente Está difícil Esas preguntas que le tiro Le hace pensar Ah, es que El pillón aquí Tira buenas preguntas Dijo Dijo El Rey Paté ¿Verdad? No, esa está Dura Tiene que meterle mente Sí El mejor consejo Que he recibido Pero No sé Puede ser de vida De música Puede ser de todo Vida No, muy candela Sí, yo creo que No sé Algo que escuchó Que usted siempre Lo tiene como presente En su vida Puede ser Hay mucho Hay mucho Pero a nivel musical Me acuerdo Cuando Rubén Blades Me dijo Estábamos hablando De De lo de comercial Y toda esta vuelta De la industria Del sistema Y me dijo Sigue como vas Y no le pares Bola esa mierda ¡Bam! No me dijo No le pares bola Pero sí me dijo No le pares esa mierda Como que no le No le ponga importancia Sigue como vas Y tal Y eso siempre lo recuerdo A nivel musical Siempre recuerdo que Tampoco fue un tío Un tío tonto El que le dio el consejo Sí, sí Me dijo No, no Sigue como vas Y no le pares a eso Y tal Y fue fuerte Eso es bien bonito Y es bien personal Siempre lo recuerdo Pero De consejos Hay muchas cosas Y a nivel espiritual Han sucedido cosas increíbles O sea No, es que es interminable La lista ¿Sabes que cuando Menciona tantas veces espiritual Yo creo que hay un mundo Sí Completamente diferente Que es espiritual Que ese mundo espiritual Trae muchas cosas Positivas o negativas Depende de su vibra Yo soy un maestro Muy espiritual Y la gente considera Que espiritual es ser religioso Vamos a espiritualizar Y no es así O sea Espiritual es creer Tener Fe La fe La fe Que hay una descripción bíblica De la fe Pero Es eso de creer en algo Sin necesidad de verlo Sí La palabra dice Que es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Y que debemos creer Por fe Y no por vista Entonces Eso es Eso es O sea Si tú te pones a meterle mente Eso es Impecable Eso es impresionante Sí Eso es algo que Si tú lo llevas a la práctica Te puede llevar A momentos Y a A lugares Extraordinarios Nada más con la fe Así es Y felicidades a ustedes Porque son felices Con lo que tienen Sí señor Son felices con lo que tienen Y ser feliz Yo creo que debería ser El objetivo de todos en la vida Sí Si yo tengo una niña De 11 años Y él tiene un niño De 8 años Que es como mi hijo también Samuel y Mía Qué bueno Mía Mía Bonito nombre Así es Es suya Es Mía Mía De verdad Te lo prometo Es que todo Ahí viene Viene Joy Y ahí Todo el mundo Ese Mía Mía Ese Mía Es tan papá Ya que ya quebró una silla Es que llega un momento Que uno Como papá Se pone como Tú sabes que tenemos Otro podcast Que él quebró una silla Aquí sentado Sí ¿En serio? Sí Pero es que son De muy mala calidad Exacto No señor Eso había que bajarle un poco Los chicharrones Era una silla gamer De los mejores que hay en el mercado Y quebró la araña completa abajo Ah no Yo no hago nada Medias ¿Algún featuring Que le gustaría Así De cualquier artista? Oye Se murió Se murió A mí me hubiese gustado Hacerlo con Héctor La Voz Con Ismael Rivera Héctor La Voz Es con uno de ellos Con Celia Que es una Creo que la única mujer Que me Me gusta que ella Mencione a alguien Siempre con primer nombre Con su compa Más ¿Tú sabes que los penos solaros Son así? Ellos Entre los Entre los artistas Como siempre May Pedro Que con Acapella Pedro, Pedro, Pedro Y yo no sabía Que se llamaba Pedro Entonces siempre Es raro Aquí en Costa Rica Siempre es por el nombre artístico Yo no sé Yo no sé Porque dijimos Que no íbamos a hablar De artistas Que es mejor o no Pero para mí Acapella Es un nivel superior En muchas cosas En Latinoamérica Pero Que se engorde más Sí Está muy flaco La Acapella La Acapella Gordo Era diferente Que la Acapella A nivel venezolano La Acapella Gordo Era otra vibra Es como Lute Vangirls Y no quiero ponerlo Como venezolano Sino como latinoamericano Es de los mejores raperos Que yo he escuchado Además que dice ahora El gordo El flow Ahora El flaco El flaco El qué El flaco El flaco más gordo No A mí me parece Que independientemente El flaco funky Físicamente Si está gordo Si está flaco Y como sea El flow Lo que uno haga La esencia Y todo eso Viene de lo que uno Yo no voy a hacer Esa mierda Está loco No yo respeto Mucho la decisión De cada uno Independientemente De como las personas Se pueda ver físicamente Lo que entregue A nivel espiritual Musical Y lo que tenga que decir Es bonito Eso es lo que Realmente Vale Y Willy Un vigo para Willy de Veo También Porque ese Es un borracho Ese Toma Guaro Willy de Veo Sí Yo sé que Es una Es un profesional Es un profesional Yo lo dejé borracho Con sea Todo el mundo me decía Que él tomaba Más guaro Que cualquiera Tuve que demostrarle Que no Era una misión Pero no se durmió Él no podía caminar Pero no se durmió Entonces Se respeta Tiene su nivel ¿Está diciendo Que Rob Wiley se durmió? No Porque no sé No, no crean Wiley Michoza Si no aguantó el ritmo Tiene 58 años ¿Cómo aguantar Ese ritmo? No Para nada Entonces ¿Qué viene para Gabilonia? Así La pregunta Genética General Genética Genética ¿Qué viene para Gabilonia? No, trabajar Hacer rap Eso es lo que estamos haciendo Rap Por donde vayamos Por donde nos metamos Ah, cuando van a Jamaica Porque quieren ir a Jamaica Avísenme Yo voy Fuego, vamos Tú vas Sí, sí Tenemos un programa Que se llama Los gordos monchis Yo tengo que ir allá Para hacerlo El jerk chicken Jerk pork Y todas esas recetas Original recetas Que están allá Porque de ahí es donde viene Yo no te creo nada Imagínese Al chile Qué mala nota Es que me estás invitando No, no, no Es en serio Hay un programa Que se llama Los gordos monchis Este programa Se llama Los gordos podcast El monchis Es de comida Es de comida Pero nosotros viajamos Por todo lado Buscando las recetas Originales De X plato Exacto En Jamaica Existe el plato El plato El jerk Existen muchos No, no, no Pero el O sea En el mundo Están reconocidos Como el jerk chicken Que es hecho Con madera Pimento Blarararara Con un condimento Con las especies Con las especies Y solo en Jamaica Se puede comer De verdad Porque solo ahí Existe Esa madera De esa forma Para que sepa El asunto es Que podemos Ligar En los dos viajes Y nos vemos allá Yo voy para la música Y a través de Pasemos los gordos monchis Y es una forma Muy especial De comer gratis Tú me estás invitando O te quieres arrimar Al viaje de nosotros O sea Son dos propuestas Yo creo Yo llego solo Más allá Yo llego solo No, no, no Yo llego solo Más allá de la invitación Siento que alguien Se está aprovechando Sabe quién era Para hacer su programa No, era para que Usted probara La copia real de Jamaica Es diferente Caminar con Toleo En Jamaica Que caminar sola Se lo estoy diciendo Se lo estoy diciendo Bueno, voy a hablar Con Cisla Y le voy a comentar eso Háblele a Cisla Como usted quiera Y dígale a Cisla A Miguel Mi compita Miguel Collins Que Toleo No va a venir Dígale Dígale Ok, ok Bueno, Gabilonia Ok, ahí Algo que fue grande Que me di cuenta Pausa En realidad Era que usted estaba Featured en un videojuego Sí Así Cuéntenos cómo fue Esa vuelta Pac-Man ¿No va a decir? Señor Bueno, si fuera Pac-Man Ese es el Hueso más grande De la historia Dios mío Padre Ya, ya ¿Cómo fue? Cuéntenos sobre toda la vuelta Eso fue con Far Cry 6 Tuve la oportunidad De hacer el Far Cry Él está pensando Él pensando en voz alta ¿Estás esperando de todo aquí? Sí No sabía No sabía Obvio que no sabía Lo único que saben Son ellos dos De lo que yo soy Bueno Es que la verdad La verdad Yo no la mentí No sabía Él es freestyle Tú lo ves freestyle Tuve la oportunidad De hacer el tema oficial Del juego Del videojuego De Far Cry 6 Y bueno Muy orgullosa Porque es la primera vez Primera vez Que un latino Sí, recogió Recogió Primera vez Que un Señor Esto no es serio Vale Chamo Y entonces Para que ustedes Me traguen Estas cosas Uno tratando De hablar en serio Es que ella se ríe Pero bien fachenta No fue No fue muy bien Dicé Ok Ya le hay Ya le hay Cuéntanos Primera vez Que un latinoamericano Hace el tema oficial De un videojuego Tan importante Como Far Cry Y para nosotros Fue demasiado Especial Haber hecho esto Sí, sí, sí Ahora sí Después de decir eso Aparte que fueron dos temas Y fueron sincronizaciones También aparte Después de decir eso Invíteme usted a Jamaica Pero cómo llegó esa vuelta Chamo Habla Nosotros dos Nada más Pero Cómo llegó esa vuelta Quién te contactó Fue en medio Fue en medio De alguien Que estaba ahí Un amigo ¿Cómo fue esa vuelta? No, nos contactó directamente La gente de Ubisoft Que son quienes Hacen El juego Sí, no Y los mejores Videojuegos Del mundo Nosotros nos contactó Epic Music Fue directo Epic Games Cuando nosotros Logramos entrar a Fortnite Ok Con Caribe Ve, no sabía eso No, no sabía Estamos igual Estamos en paz Todavía no en paz Pero ahí vamos Vamos 100 a 2 Gente entienda eso La gente de Ubisoft Nos contactó Y fue una propuesta Que al principio Ni siquiera creíamos Porque era tan Guau Que nosotros Estábamos como ¿Qué qué? Y después Bueno A las oficinas De Canadá Allá en Ubisoft Hicimos algo Creamos algo Con respecto al juego Increíble O sea Ni siquiera un sueño Porque nosotros Ni soñábamos con eso Algo totalmente de Dios Que hoy pues Vemos como una bendición Muy grande Y que disfrutamos Es algo increíble Impactante Y eso siendo independiente Que llegaste a ese nivel ¿Me entiendes? Sí señor Entonces está haciendo Las cosas muy bien Amén Porque le salen Esas oportunidades De ese estilo Es así ¿Me entiendes? Sí, eso lo eligieron Ellos nos dijeron Y todo Cómo hicieron La selección De De la persona Que iba a interpretar El músico Que iba a interpretar El tema oficial Del videojuego Y fue muy orgánico Porque no Cuando nos contactaron No podía entender Cómo no teníamos Un Una disquera Ni nada de eso O sea nosotros mismos Obviamente Pero es mejor para ellos Negociar con ustedes No pero ven acá Fue más fácil Pero obviamente También con abogados Mi hermano Se contactó Con los abogados Muy buenos Pero era más fácil Para ellos Por supuesto Se dejaron una plata De ellos Se dejaron una plata De ellos Exacto Por supuesto Jamaica 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 Sí, sí Definitivamente Una bendición Cántase una pieza Un verso ahí 16 Yo sé que él dice Que no Después de que me malcható Por dos horas Dos horas Me malcható Ya tú sabes quién llegó La que siempre se mantuvo La que nunca falló La que ríe La que llora La que mira La que ignora La que quiere La que ora La que sigue la voz Hey Joe Sigo metiendo mi flow Como lo quieras Rápido o slow Mi gente sabe Mi gente está activa Siempre positiva Cuando diga go Let's go Tanto que yo luché Con el chica Con el chica Con el chica en mi costilla Sin perder la fe Componiendo Trabajando Produciendo Vacilando Escribiendo Mutilando Metendo No te dejes engañar Solo hay una gabilonia La pesadilla Que te deja con insomnio La voz de todos Los que callan De la calle Donde vayas Te lo digo No lo creerás Tu cornea Sigo libre En la pie Es mi pistola Voy chola Sin enrola Sin piola Y sin payola Primero lo primero Me esmero Con lo sincero Prefiero rapearte Claro Diciéndote Lo que quiero Yo Solamente quiero Que tu mente quiera No seguir copiando Esta rapera Sigo de primera Siempre llevándola Volantero Que tú no lo quieras Fieras y flujeres Protestando la justicia Mi manera de panita Quiero que me digas Lo que te lo traga Traga todavía Tú no has visto Ya capa Llego con entrega Plaga Sigues en la saga A mi teca Siempre tembre Aca Cuántas palabras Eran esas Cuántas palabras Estaba ahí No sé Pero qué pasó Con el beat Qué estabas haciendo Eso se Oiga ¿Qué pasó con el beat? Me tiene mal chatado Tiene mal chatado Qué buena nota Qué buena nota Salud Te digo algo Siempre Algo Que yo digo Gracias Gracias por venir A la mesa Un big up Para Sonia Flo Coming soon Mira dicho aquí Coming soon En Jamaica Dicho aquí Invitados Por los panas Sí, sí, sí Fijo, fijo Un saludo ahí Para Sonia Flo Rockwiler Esa es Lumi Toda la gallana La gente activa Sí, ustedes nos lo están viendo Pero detrás de cámara Hay un equipo hermoso Hay un montón de locos Que vinieron a comer pizza Y lavada Pero ahí están Muchas gracias a Rack9 Que hoy estamos tomando Pero estamos bien portados Y ella creó esa energía Para no emborracharnos Si no llevarlo ahora En un viaje Exacto Me explico Yo ni siquiera me encendió El puro todavía Viste No hizo falta Y yo ni terminé El puro hoy Es que Me hubiera mal chatado Después de la picha Hacía que me pegó Ella Viste que no hizo falta No No hace falta Apenas apaga esa hora Voy encendiendo Esta hora Ya sabes Rack9 Raw Toledo Vapes La Pegona Monster Pizza Me gustó como dijo Es que suena bien internacional Toledo Vapes Puede conseguir los vapos de Toledo En todas las tiendas de La Pegona Y también en Vapemanía En todos los moles Están en Vapemanía Y lo puede conseguir Y ya casi pronto Ya casi pronto Llega los El Vapes Edición Sarpe Con 15 mil puffs Con dos sabores diferentes En el mismo Que se nada más le da vuelta Pax Y los que son un poquito más fuertes Como para cuando Cuando la ley estipula Que la marihuana Es legal en Costa Rica Empiezan los pens de Toledo En la calle Y ya todo está listo Muchas gracias Pero Gabilonia Big blessings Amén Big blessings Amén Que le sigue bendiciendo así El camino ¡BAM! Manténgase en esa línea Y siempre dando el mensaje ¿Verdad? ¡BAM! Amén Muchas gracias Por estar aquí en la mesa Gracias por la invitación Nos vemos en Jamaica Usted lo paga Yo te invito Yo pensé Yo pensé Que esto estaba cerrando Con broche de oro Pensé que Querías hacer las paces De verdad Las paces de verdad Yo te llevo a los lugares Usted me lleva allá El hermanager Habla con el hermanager Ahí A ver qué dices El hermanager I like that one Hermano Hace rato Lo estoy diciendo Ahorita le cayó Ahorita le escuché Es en serio Sí De pana Ni siquiera me ha prestado atención En toda la entrevista Imagínate Es el problema mío Cuando no estoy fumando Ni tomando No No, si se toman No, si se toman ¿Qué pasa? I'm sipping, nigga Muchas gracias Muchas gracias a todo el mundo Que está en su casa Intimidado Intimidado Sí, se estaba intimidado Solo por Solo por No, si se quien trae Presidente No 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 ¡Gracias!